Pocos salteños irán a la audiencia por la suba del boleto urbano. A horas de finalizar el plazo de inscripciones para participar en la audiencia por la suba del boleto urbano, Marcelo Ferraris, titular de la Autoridad Metropolitana de Transporte, confirmó que hasta ahora las inscripciones son las personas anotadas entre 9 y 10, ya que muchos representan, en algunos casos, a organizaciones no gubernamentales. Secretaría de Defensa del Consumidor y demás. En la oportunidad consideró que la audiencia se realice el próximo 17 de febrero a las 8 de la mañana en Campo Quijano. Va a ser importante para poder escuchar los diferentes puntos de vista respecto al pedido de aumento y luego de ello proceder a una toma de decisión. Sobre el lugar elegido, explicó que decidieron cambiar la sede teniendo en cuenta el incremento respecto de la capital, sino de todos los municipios que están a la vuelta en el área metropolitana. Nos parecía interesante la opción de salir de Salta Capital y de poder hacerlo en otro municipio, ya que también, de alguna manera, va a ser respetando el monto fijo para esa oportunidad. Ferraris, titular de AMT, recordó que el pedido de aumento solicitado por la empresa Saeta es del 40%, vinculado principalmente a la situación de inflación. Desde el último incremento tarifario, claramente los insumos han aumentado notoriamente. Esto se puede ver, aumentan las naftas significativamente y de eso se trata este proceso, de tratar de analizar en cuestión y a partir de allí tomar una decisión sobre aumentar o no el boleto. Por último, reconoció que todos los modelos del sistema de transporte de Saeta en el país son deficitarios. En Salta no es ajeno a ello, ya que el sistema de transporte es un sistema caro, más allá del modelo que utilice cada una de las jurisdicciones. Es por eso que la audiencia que se va a desarrollar por el aumento del boleto en Campo Quijano, hasta el momento son 10 las personas inscriptas para participar de la misma, ya que no es vinculante la decisión que se tomará al respecto en aumentar o no el costo del pasaje.